Se filtró la declaración completa de Fabiola Yáñez que deja contra las cuerdas a Alberto Fernández. Esto que estamos viendo en pantalla, me lo mostró esta mujer. ¿Quién es esta mujer? Sofía Pachi. Sí. Que no vaya a mentir. La declaración de Fabiola. Vamos. Contra Alberto Fernández vinculado básicamente con la fiesta de Olivos. Comenzamos a desarrollarla. Dale, Jenny. Así es. A ver, recordemos que ella declaró, lo que se conoce ahora es más información acerca de esa declaración y va confirmando ciertas situaciones de las cuales ya veníamos hablando. Si podemos ir viendo, así vamos detallando cada una de estas, justamente, declaración. Fíjate, ahí lo que estamos viendo es el chat que ella tuvo con María Cantero y donde básicamente dice, pero te digo que anoche me quiso ahorcar. Fíjate, ¿te acordás de este mensaje, no? Sí, perfectamente. Solo porque le dije una verdad y era que él estaba coaccionando a una amiga mía para que se acueste con él. Si queremos que esa amiga es Sofía Pachi. Creemos, no está confirmado, pero creemos que es Sofía Pachi. Lo termina de... Claro, ella lo dice, ella lo dice, ahora lo vamos a ver. Pero por la información que tengo, Sofía Pachi lo desmiente. Sí. Veremos. Lo concreto es que Alberto coaccionaba a una mujer para tener sexo. Así es. Según dice Fabiola. A partir de eso, él la sujeta al cuello, la horca. Exactamente. Bueno, la segunda placa, como bien señalás, ella confirmaba a través de esa declaración que era Sofía Pachi la persona, su amiga, a la que Alberto Fernández estaba coaccionando. Ella ex amiga, ¿no? Bueno, en ese momento, cuando hablaba con ella, era la amiga, hoy no hay ningún tipo de relación. No, asistente de prensa de Fabiola, pese a que ella jamás se agresió ni trabajó como periodista, era modelo, por lo que estoy entendido, o es modelo. Yo no sé a qué se dedica Sofía Pachi, ni tampoco sé de qué vive. Porque registró 80 visitas y más a la Quinta Presidencial de Olivos, la inmensa mayoría durante el ASPO y la DISPO, es decir, los momentos más restrictivos de la pandemia. Y lo fue a ver Alberto, esto confirmado, no nos olvidemos, por Rodríguez, cuando no estaba Fabiola. Lo fue a ver y tuvo una reunión a solas de una hora con Alberto Fernández. Esto está confirmado, lo dijo el intendente de la Quinta de Olivos. ¿Para qué lo fue a ver? Nadie sabe. Algunas malas lenguas dicen que Alberto se escapaba de Olivos. No, lo dice el propio Rodríguez. No está bien, pero se escapaba, y acá voy porque esto no está confirmado, pero hay muchas personas que lo han comentado, que se escapaba para ir a una casa de Vicente López, que es donde viviría Sofía Pachi, que iba a la casa de Sofía Pachi. Por eso la custodia de Alberto Fernández le escondía la llave del auto, su Toyota Corolla, hasta le desconectaba la batería. Fíjate que acá es Alberto Fernández directamente a Sofía Pachi, donde le manda este mensaje. ¿Por qué le haces caso a Fabiola si vos querés estar conmigo? Podés estar conmigo y sos libre de estar conmigo. Muchas veces dice conmigo, ¿no? Pero vos fijate este mensaje que ya cambia la situación y es lo que se detalla en la declaración de Fabiola Yañez. Después, otra, justamente, de los textos, tiene que ver con esto que estamos viendo en pantalla. Me lo mostró esta mujer. ¿Quién es esta mujer? Sofía Pachi. Que no vaya a mentir. Esta mujer me mostró los chats. Claro. Alberto Fernández le escribe a Sofía Pachi. Primero le manda un puntito, creo. El famoso puntito, sí. El famoso puntito. Que no es la única persona que se lo dice. Le manda un puntito y ella le pregunta quién es. Te tengo agendado. Sos muy linda. Palabras más, palabras menos. Así habría sido la conversación. Y le dice, pero yo soy amigo, soy amigo de tu mujer. Y Sofía Pachi le muestra los chats a Fabiola. Ahí comienza a desencadenarse otro de los momentos de profunda violencia. De Alberto hacia Fabiola. Seguramente esto se lo van a preguntar a Sofía Pachi cuando declare. Lo va a hacer la semana que viene o la próxima. La que viene o la otra. El 12 de septiembre. El 5 declara el médico. El médico y a IRRE, que es la testigo propuesta por la querella en este caso. Que es la esteticista, básicamente, de Fabiola Llanes. Bien. Ya seguimos con todo esto. Ya te vamos a mostrar la profesora de geografía que se transformó en asesora. Con ese video muy llamativo. Me mostró los chats. En la Nación Más dieron detalles sobre la declaración de la ex primera dama donde deja hasta las manos al verso. Contando sobre la fiesta de Olivos. Una pelea por Sofía Pachi y más. En su declaración ante el fiscal González desde Madrid. Fabiola cuenta sobre una pelea que terminó en una escena de violencia. Ya que Pachi decidió mostrar los mensajes que recibía de Alverso. Los primeros indicios sobre esta pelea aparecieron en el teléfono de María Cantero. En una conversación que mantuvieron el 12 de agosto. Apenas unas horas después que se había filtrado la fiesta de Olivos. ¡Gracias! ¡Gracias!